Bueno, bienvenidos a un nuevo especial del martes que sale el miércoles que lo ves cuando te da la gana y que tal esas mierdas, espérate un momento, a ver si así, es que no se me mide mi tacara, voy a encender la luz siento como me vibra el móvil, nunca os ha pasado que os vibra que sentís como si os vibra el móvil pero no os ha vibrao, que iba a deciros, este fin de semana es la expo cómico o expo manga o algo así de aquí de de Madrid que se celebra en el recinto donde se hizo la in game experience el edificio cristal o algo así y bueno, eso no es lo importante voy a estar por ahí, a lo mejor quizás sí lo más seguro es que esté por ahí lo más importante es que se van a vender muchas de las camisetas del canal allí en el salón o el expo cómico el expo no sé qué la tienda es GG Store, os lo voy a dejar por aquí en la descripción porque pronto también se van a poder vender las camisetas allí y lo que es aún mejor, van a haber envíos para Sudamérica, que mucha gente me ha... muchos de mis amigos latinos de la otra parte del mundo me ha dicho por favor, me gustaría que llegaran aquí a mi país y GG Store lo va a hacer posible así que estoy muy contento, ¿vale? otra cosa, el ganador el ganador de la skin el ganador de la skin la tengo por ahí guardada le voy a mandar un mensaje privado espero que me conteste si no me contesta seguirá al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que el afortunado me diga eh, pues he ganado entonces lo publicaré por el Twitter también lo pondré por aquí se me va a acabar la batería de la cámara tu puta madre, espérate ¡Corre! ¡No te vayas cámara! ¡Sobrevive! ¡Sobreviviré! vale, voy rápido, ¿vale? se me va a acabar lo mejor es la GoPro voy rápido eso, se van a vender camisetas se van a vender más baratas y en la página web de GG Store también se van a vender más baratas y van a... o sea, es mejor... es mejor todo o sea, es mejor todo se van a ver mejor las camisetas ya verán, ya os diré más cuando salgan y demás eh, no, si yo os he hablado de eso estaba hablando de la skin la skin, vale cuando el tío me conteste porque no te voy a decir el ganador es PepeJuan y PepeJuan no contesta o PepeJuan es una cuenta que se ha hecho para el sorteo y no me contesta pues entonces cuando si PepeJuan me contesta pues yo digo ¡Ganado PepeJuan! y ya está, ¿vale? eh... voy a poner otro tuit otro tuit para que podáis participar en el sorteo de una nueva skin otro Río Blitzcrank la semana que viene quizá quizá sea una skin mejor claro, una legendaria o algo así también traeré cascos ratones, teclados y todas esas mierdas la traeré ¿sabes? cada semana quiero sortear algo es mi propósito para este año ¿qué más deciros? tengo que decirte algo me gustaría que me dijerais juegos que os gustaría que subiera al canal no en plan por la tarde porque ya sabéis que por la tarde siempre subo LOL ¿vale? pero en plan algún vídeo por ejemplo hoy miércoles por la mañana que no suelo subir vídeos o de qué os gustaría que hiciera un stream acabo de terminar el Spyro 1 que os gustaría que jugara yo que sé al Outlaw en directo o al Enderman o cualquier juego de miedo o al Krastin Racing que también lo pensaba jugar cualquier cosa me lo escribís en los comentarios y bien el ganador del piropo el ganador del piropo lo diré también por Twitter o sea estar atentos a Twitter en Twitter se va a desarrollar todo ¿vale? me han gustado muchos yo les recuerdo uno que eres tan dulce que se me ha picado una muela o algo así ese me gustó mucho pero hay varios como esos y los voy a juntar y voy a hacer un sorteo y el que le toque lo ha tocado ¿vale? esas son las skins ¿qué más tenía que deciros? estoy muy contento porque os haya gustado el 2 minutos la verdad que que me jodió porque salió a las 11 de la noche del día siguiente del día anterior entonces se retrasó bastante y los 2 minutos van a seguir y ojo ojo los raps van a o sea hay un rap dedicado a SK Telecom que vais a flipar colores porque a mí personalmente me encanta y pronto quiero grabarlo quiero subirlo y quiero que flipéis conmigo y que flipéis es que es facilísimo hacer un rap de 5 chavales que juegan al LOL como si fueran putos dioses pero bueno espero que me pongáis todas vuestras quejas o todo lo que queráis por los comentarios yo siempre lo suelo leer en Twitter lo suelo leer también así que esto es el especial del martes el miércoles muy 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 fast como veis tengo muchísima prisa porque me tengo que ir hoy ha salido un día un poco jodido pero ya sabéis que os quiero y estoy aquí para regalaros otra nueva skin me cago en la puta así que estar atentos a Twitter porque puede que te haya tocado la skin estar atento ahí a Twitter así que nada un besito desde aquí y nada nos vemos en la próxima semana en un nuevo especial de martes se like miércoles que tal vez cuando te hagas la gana porque no tienes suja y mañana en otro vídeo de LOL super guapo chúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú